Indra, ¿por qué te fuiste así de repente? No importa si es tu novia la que te llamó, siempre que sea una muchacha buena gente y fiel todo está bien. Que ella no es mi novia padre. ¿Por qué no quieres entender que no lo es? Ella es una simple amiga, yo no tengo tiempo para novias, yo tengo otras metas en la vida. ¿Cómo qué? ¿Cómo ser el futuro sucesor del ninso y llevar a este mundo a la paz verdadera? Yo no puedo desperdiciar mi tiempo en mujeres ellas son tan esquís y digo, son tan molestas y celosas. Te equivocas mijo, ellas son como las matemáticas, complejas pero necesarias, hay que tenerles paciencia. Pero está bien, si tú dices que es una amiga es porque es una amiga y yo te creo mijo. Gracias papá. Siga. Lamento molestar a Goromo-sama, es que hay una muchacha que llegó preguntando por Indra, dice que es la novia de Indra. Eso es mentira papá, ella no es mi novia, lo que pasa es que ella me pasa persiguiendo y no me deja de acosar, pero yo no le hago caso. Arreglemos eso, gracias mijo. De nada, me gusta ayudar señor. Indra mi amor, te estoy esperando pati, mira me puse bien bella solo para ti, para que vayamos y gocemos toda la noche. Eso es mentira papá, yo no gusto de esa pelá, es rara y hermosa que me dan ganas de... no, yo no la quiero. Indra pati, muchas gracias, es un cumplido y lo acepto, pero vámonos de rumba. Mi hijo no se irá contigo, él dice que tú lo andas acosando. ¿Acosando? No señor, no sé de qué habla, yo solo quiero irme a rubiar con mi novio. Indra, dile. Indri, dile a tu papi que tú y yo somos novios. Eso es, falso papá, yo no tengo nada con ella. Indri, ¿pero qué hiciste? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy de aquí, piensa en lo que hiciste mi amor, porque mujer como yo no vuelves a encontrar ni en 100 años. ¿Sabes qué?